El autor del libro, José de la Cuadra, nació en Ecuador, fue un escritor, abogado, profesor y diplomático, perteneciente al grupo de Guayaquil. El lema de este grupo era, la realidad y nada más que la realidad. Esto es porque sus escritores son baristas y realistas, que manifiestan una preocupación por los aspectos sociales. En las obras de José de la Cuadra se muestran costumbres y tradiciones de la sociedad ecuatoriana, sobre todo de la costa. Además, describe sus anhelos, pasiones, miserias y desventuras. En el caso de la tigra, el autor se enfoca principalmente en la mujer del campo, con un carácter autoritario que es capaz de enfrentarse a quien sea, sin miedo alguno por lograr sus objetivos. La historia se desarrolla en la hacienda Tres Hermanas. Se basa en una joven oriunda de Balsar, un pequeño cantón del Guayas, llamada Francisca Miranda, denominada como la tigra. Debido a su carácter aguerrido, directo, grosera, por su sexualidad indómita y por su capacidad de manejar a su antojo a los peones. De su pequeña hacienda, en donde vive junto a sus hermanas, Juliana y Sarita. Las hermanas quedan huérfanas luego de que en un asalto a la hacienda matan a sus padres, Baudillo y Jacinta, y su perro fiel amigo. Pero la tigra escapa de su casa y logra matar a los cinco asaltantes responsables de la muerte de sus padres. Desde entonces, Francisca queda a cargo de la hacienda y de sus hermanas. Tiempo después, llega a tres hermanas un hombre llamado Ternerote, quien dice ser primo de las Miranda. Juliana pronto empieza una relación sexual con él, pero al enterarse, Francisca decide obligar a Ternerote a acostarse con ella también. Complacer los deseos sexuales de las dos hermanas resulta tan cansado para Ternerote que finalmente huye de la hacienda. La tigra no le tiene miedo a nada ni a nadie, causa temor por donde va, monta a caballo, maneja hábilmente el machete, tiene una gran puntería y hasta lucha con toros. Cuando alguna persona intenta irse de su cantina sin pagar, los caza y los hace pagar a tiros. Ella y su hermana tenían un empleo, el más antiguo trabajo de la historia. Ofrecían sus servicios de prostitutas. Siempre que viajeros se hospedaban en su casa, ella y su hermana, Juliana, salían a divertir a los viajeros en su bar. Escogían a uno de los hombres presentes para pasar la noche con él. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, los sacaban con amenazas de no recordar nada de lo sucedido y ellos, obedientes, escapaban de su casa. Sin embargo, uno de ellos, un músico, es de quien Francisca se enamora, pero que nunca más regresa, pues son de mundos diferentes. Él le deja tan solo su clarinete, que Francisca guarda como recuerdo. Muy al contrario de todo ello, ocurría con su hermana menor, Sarita, a la que no le permitían salir y a la que encerraban en su habitación para que no observe lo que realizaban sus hermanas. Todo esto, a causa de la profecía de un hechicero conocido como Masa Blanca, quien les predijo que para que todas las hermanas sean protegidas del infierno, tendrían que conservar la virginidad de su hermana menor. Así, no importaba la forma en que se ganaran la vida, sus almas no serían destinadas al infierno. Una tarde, llegó a la posada un joven viajero de aspecto muy varonil, soñador y elegante, llamado Clemente Suárez, quien se enamoró de Sarita. Clemente comenzó a tratar de cortejarla, le pedía que saliera para poder conversar, pero Francisca la tigra no lo permitía. Aún así, él continuó haciéndole regalos a Sara, hasta que llegó a invitarla a una fiesta que había en el pueblo. Y a pasar de la negativa de su hermana mayor, ella asistió a la fiesta junto con Suárez. Esa noche, él le propuso matrimonio, y ella, que soñaba como un príncipe azul, aceptó. Pero cuando su hermana se enteró, la encerró en su cuarto sin libertad a salir a ningún lado. Clemente sospecha algo extraño en todo aquello, entonces intenta hacer algo para sacarla y poder huir con ella. Informa a las autoridades y denuncia el encierro de Sara como secuestro. Pero no da resultado, ya que siempre que algún policía va a la casa de las Miranda, la tigra responde salvajemente o son fácilmente sobornados por la tigra. Un día, llegó a la hacienda de las Miranda un ejército que se apoderó del territorio para lograr sacar a Sarita de la casa. La tigra luchó junto a sus peones para que no se la llevaran. Pero al final, todos se dieron por vencidos, hasta Francisca, que al rendirse, caminó hacia Clemente. Este, no dudó, le disparó vilmente y fue ese el momento y el final de la tigra.